Hola, hola YouTube, ¿cómo están? Yo soy Katia Rodas y bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy quiero mostrarles una compra que hice en Ripley, se van a sorprender, y es... La GoPro Hero 8 Plus a un precio de $1,599. Como pueden ver, aquí les muestro las pruebas, las facturitas, es una compra recién hecha. El mismo día que la compré, estoy grabando este video. Desde hace ya un tiempo yo quería comprarme esta GoPro, estaba buscando en todas las tiendas, y no había en el top. Entonces fui a Ripley del Jockey Plaza y adivinen, me encontré. ¿Y qué más? Que fue la única que estaba disponible en el top. ¡Qué suerte, ¿no? Como pueden ver, su presentación es en una cajita mitad transparente y mitad cartón. Y de un lado encontramos lo que contiene esta cajita, los cuales son la camarita, la batería y los demás accesorios. Y por detrás podemos ver una publicidad a la aplicación de la GoPro. Y ahora vamos con el otro lateral, en donde encontraremos las especificaciones. La GoPro toma fotografías de 12 megapíxeles. Graba hasta 4K y 60 fotogramas por segundo. Tiene una slow motion de 8. Tiene una estabilización HyperSmooth 2.0. Tiene el Time Brub de 2.0. Graba en live stream, o sea, graba en vivo, a Full HD. Tenemos el Live Bird Board, que es cuando tomas 90 fotografías por segundo. Y lo que me encanta es que la GoPro se puede sumergir en el agua hasta 10 metros de profundidad. E incluye un GPS. Bien, ahora vamos a abrir esta hermosa y preciosa GoPro. ¡Uh, qué emoción! Como pueden ver, tiene un abre fácil en la parte baja de la caja. Vamos a abrirla. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡I said very much! Miren qué bella GoPro. Bien, ahora vamos a ver lo que contiene. Bien, aquí nos encontramos con el GoPro Plus, que es como un almacenamiento en la nube. Aquí nos encontramos con un panfleto en el cual nos dice que podemos sustituir la cámara en cualquier caso de daño y que la cambien gratis. Aquí está la promoción a la aplicación de la GoPro y sus características de la GoPro y todo. Y aquí está lo más importante. Y aquí está lo más importante, el manual del producto, que lo le haremos después. Y aquí tenemos nuestras pegatinas de GoPro. Tenemos dos para que peguemos en nuestro carro, en donde rica de la gana. Aquí tenemos nuestro cable USB con... ¿Cómo se llama esto? Nuestra pequeña y hermosa batería. Un accesorio que sirve para pegarlo en no sé dónde, porque yo no sé dónde, pero ella la compró. No sé dónde, pero esto se abre y se deja. Y se coloca, ya les voy a mostrar cómo se coloca. Y en estos momentos vamos a retirar la GoPro de su base. Listo, ya tenemos nuestra pequeña camarita. Me encanta esta cámara porque es fácil de llevar a cualquier viaje, tiene un estabilizador demasiado bueno, sirve para hacer deportes extremos y grabarte, y te graba con total claridad. Esta cámara, como pueden ver, tiene un accesorio. Y para removerlo, lo hace de esta manera. Es en tornillas. Y pita de esta madera. Esto sirve para ponerlo en la base de algún accesorio, como por ejemplo este. Lo puedes colocar de esta manera. Abres esto. Haces esto. Y listo, ya tienes para pegártelo en cualquier parte. Para agregarle los accesorios a la GoPro, solamente tienes que abrir estas tapas. Y así, de esta manera. Pegarlo aquí a la base. Y listo. Vamos a retirarle los stickers a esta cosita. Por aquí se enciende. Ah, no le he puesto la batería. Vamos a introducir la batería. Bueno, por aquí se prende. Como pueden ver, aquí está la pantalla que estoy grabando. Miren. Por esta parte lateral de aquí se enciende. Se mantiene presionado por unos segundos y empieza a parparear. Como pueden ver, no tenemos mucha batería. Pero ya pueden ver la pantalla, cómo está. Ahorita la vamos a configurar para grabar en 4K. Luego se las muestro cómo graban. Bueno, será en otro video que les muestre cómo graba la GoPro. Cómo funciona. Y esto se los quería mostrar porque de verdad que me costó mucho conseguirla. Ya que en todas las tiendas ya está agotada. Y bueno, chicos, esto es todo el video por hoy. Espero que les haya gustado. Que le den like. Que se suscriban, por favor. Que aquí en la campanita de abajo para recibir notificación de mis videos. Y recuerden que subo videos cada domingo. Apóyenme con un like, con una suscripción. Y yo les prometo, próximo sorteo. Bye, bye.